Lo que vamos a hacer ahora, recordar otro programa que ponía las pilas en los años 80, La Edad de Oro, estaba presentado por Paloma Chamorro. Y imaginaos la situación, muere uno de los artistas de la época, un dibujante, y en el programa se le hace un homenaje. Se recibe a algunos de los que se querían homenajear, a su vez, o sea, dedicarle unas palabras, que era Nazario, un dibujante de cómics. Y Nazario se enrolla, ¿cómo reacciona Paloma Chamorro? Se lo dice bien claro, lo vemos en las imágenes. Ocaña se ha muerto, aunque nos neguemos a creerlo, y no vamos a llorar su muerte porque él no quería, vamos a celebrar que haya existido y a felicitarnos por haberle conocido. Yo digo a veces, digo, ¿qué sería un mundo sin gente originales? Nazario y Camilo, vosotros erais los mejores amigos de Ocaña, me vais a contar qué es lo que más os gustaba de él. ¿A mí? ¿A ti? Yo quería hablar de una cosa. En aquel otro día yo estaba dibujando ahí en mi casa, y entonces de pronto veo una luz por la ventana de la Plaza Real, así increíble, y aparece la Ocaña, así en plan asociación gloriosa, con dos ángeles así como de 18 años, uno moreno y otro rubio, pero está claro, con las alitas. Y me dijo, nena, vengo a darte un mensaje. Yo me quedé muerta, muertísima. Y entonces, nada, no te quedes muerta y coge el bolígrafo y escribe. Y me dio el mensaje. Primero, quiere que la beatifique. Ella quiere ser beatificada porque todo lo que ha hecho de altares, de incienso, de... ¡Qué pasado estás, Nazario! A brevia que estás pasadísimo, venga. Vale. Primero, que la beatifique. Segundo, que cuando le haga el homenaje en la Plaza Real, ella se va a aparecer encima de la fuente, con ocho diángeles más, y entonces, con el abanico, le va a pegar un abanicazo a más de una de todas esas que están aprovechándose de su muerte. Eso sí que me lo creo. Se están aprovechando de su muerte. Empezando por las peliculeras, que están así. Están así, ya lo dicen. Yo no doy crédito. Este programa hoy en día jamás lo veríamos en la televisión. Es imposible. Se metía en la segunda cadena, desde 1983, y cómo aguantó Paloma Chamorro, que parecía Pedro Almodóvar, con peluca, ¿verdad? Pero qué dirección. No me ha faltado la imagen de Hugo. ¿Cómo lo has considerado un icono? Sí, sí, es un icono de la época. Por ahí pasaron Alaska, Dibay. Se parecía Almodóvar en chica. Sí, 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 totalmente. Pero cómo aguantó Paloma, ¿verdad? Hasta que le dijo, Nazario, qué pasado estás. Es que estuvo pensando la frase. Sí, sí. No sabía qué decir. Es que yo estaba aguantando. Era un homenaje al artista fallecido. Qué fuerte, qué fuerte. Y te voy a hacer su tiro, muy directa. Todos los programas. Sí, sí, sí. En aquella época se fumaba hasta que se dio una orden en televisión española que dijo, aquí no se fuma más. ¿Y todo? ¿Y todo? De todo. Sí, sí. En el plató se fumaba y se bebía. Le daba gasolina súper. Era como un puff, realmente. Bueno, y ahora nos vamos a 1984. Porque ese año, los Jueves por la Noche, presentaba un programa, la primera cadena, la presentadora más excitante de la televisión mundial. ¿Escitaba? Sí, sí. ¿Sabéis quién era? Pues para eso vemos el vídeo a esa presentadora tan excitante. Algunas de las cosas que pasaron, incluso la respuesta de un dibujante de cómic, que es muy peculiar. ¿De dónde te sacas los personajes que dibujas? ¿Qué respondió este artista? Lo vemos en el vídeo. Dentro. Señoras y señores, con todos ustedes, la presentadora más excitante de la televisión mundial. Gallardo y Mediadilla, si os conozco. No podéis estar en el parque tranquilamente. Claro. ¿Por qué escogéis personajes tan cutres, no? Para vuestras historietas. ¿Qué es lo que me lo saco del sobaco? Qué simpático es tu amigo, por favor. Presentar semanalmente un programa me causa alguna laguna mental, quizá, o sea, el estrés. Y el doctor, pero no, mujer, jovencita, me dijo, palabras textuales del doctor, jovencita, si tiene usted una apariencia de roble. Y yo le conteste, no, doctor, yo, que me siento débil, quizá, debería ingresar unos días. Y me dijo, pero bueno, ¿qué programa presenta usted que está así? Y yo le contesté, pues ahí te quiero ver. Claro, al médico no se le debe engañar, que le iba a decir yo al hombre. Pues presentaba este programa y me dijo, nada, el ingreso, inmediato. Y aquí estoy recuperándome. Si supieran cómo era antes, gorda, casi tanto como usted, señora. Pues, Miguel, sí que era excitante esta mujer. Era excitante, Rosa María Sardá, que tuvo muchísimos invitados. Y eso de, te quiero ver, y ahora nosotros vamos a ver, tiene algo de... Pues algo, algo, somos los herederos un poquito. Yo he quedado de menos a Honorato. Eh, Honorato, era uno de los personajes del programa. Pero bueno, lo veíamos, porque además la respuesta de ese dibujante de cómics, que le dijo, ¿de dónde te sacas los personajes? Y dice, me los saco del sobaco. Pero bueno, pero esta educación, esto... Y lo que te gustaban a ti esas escaleras. A mí me encantaba. Incluso el personaje que hemos visto al final, que era Alvarito. Ese personaje era Alvarito. ¿Alvarito? Claro que sí, muy simpático, tan pequeñito, que hablaba con la gente del público. Muy curioso. Bueno, y ahora nos vamos más o menos a la misma época. Se emitía ni en vivo ni en directo. Era un programa que efectivamente no era en vivo ni en directo. Lo presentaba Emilio Aragón. Y aunque se ha hablado muchas veces de este programa, muy pocas se ha dicho que en aquella época Emilio cantaba canciones al estilo de fama, como Bruno Martelli, ¿os acordáis? En aquella serie, con el pianito, en plan melódico y en plan serio. Porque no eran de broma, eran en serio. Un poco al subago del 2000. Sí, sí, un poquito más o menos, ese sería el estilo. Bueno, pues vamos a recordar las imágenes de este programa. Los ferdeles, que eran unas palabras que no aparecían. Los ferdeles. Palabras que no aparecían ni siquiera en el diccionario. Y es que yo soy Emilio Aragón y usted no lo es. Ni en vivo, ni en directo. Con Emilio Aragón. No puedo acostumbrarme a estar sin ti. Ni no, no, quiero tenerte siempre conmigo. Como es habitual en esta sección, trataremos de rescatar algunas de las miles de palabras olvidadas accidentalmente en nuestros diccionarios. Y como ya sabemos, estas palabras se denominan ferdeles. Vamos a nuestro primer ferdel de hoy. Su romancia es esa humedad que nos transmite una persona que nos da la mano y que no es muy agradable, por cierto. ¿Y qué me dicen de esos platos soperos que comienzan a bailar en los momentos más inoportunos y que a veces nos ponen perdidos? A estos les llamamos platos rimbombos. Y con las manos en los bolsillos Un beso al aire, un guiño más Volviendo tu mirada Solo para ti Solo para ti Es mi mundo de ilusión ¿Cuál es mi cámara? Pero qué bonito, qué bonito. Es que estábamos así todos cantando. Solo para ti Vete No, no, yo no me voy, no me voy. Por cierto, era Joaquín Luqui quien hacía la introducción del programa Bueno, que nos vamos Nos vamos, pero la semana que viene No, 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 que nos vamos al programa No, 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 la semana que viene habrá mucho más tiempo Sí, sí Un poquito más calmados, que es la primera semana Bienvenido a tu casa Muchísimas gracias, Cristina Y a tu programa, Miguel Herrero De estar en tu casa Eso te lo tendrían que decir Y lo estarán diciendo en las casas todos los telespectadores ¡Ahhh! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!